Dice que estaba esperándote ansioso Brasens para escribir mano a mano canciones con él Cámara al hombro también aguardaba Buñuel Incluso han visto a Marieta que al conocer tu llegada Anda como gilipollas toda emocionada Y le honor de regalo porta un pijama de raso Por si en las noches de invierno pasas frío en el parcaso Brindemos con ron de caña, dice con cierto sarcasmo Que aquí las novias no fingen ausencia de orgasmos Pero hay Javier, los que quedamos en tierra Huérfanos de tu ironía, como soldados sin guerra En el ave, en la pasión, si tú no estás no es igual ¿Cómo acabar un diciembre? ¿Cómo acabar un diciembre si tiene el central? Te piden hacerse un selfie Andrés y Abelino Ulises por conocerte cambió su destino Aquí se cuidan los genios No como de dónde vienes, donde el talento reside En el dinero que tienes, pero hay Javier Los que quedamos en tierra Huérfanos de tu ironía Y de tu pluma gamberra Igual que cuervos ingenios Esperando en el central Que haya un milagro este invierno Y vuelva a caerá en Navidad Igual que cuervos ingenios Esperando en el central Que haya un milagro este invierno Y vuelva a caerá en Navidad ¿Huérfanos? Sí